¿Y hablando en pasado o en futuro? ¿Cómo quedas? Al condicional Hola, somos Denver y vamos a tocar Dayalquito aquí en Buenos Aires por primera vez No puede ser, después de todo lo que hablamos No puedes haberte fijado Fíjate bien, lo tiene todo ramado Y lo peor es que eres con puros luches Así que algo vas a tener tú que hacer O si no me voy a tener que entrame entero Como el surfista que no lo puedo hacer Pero su entrenador le hace fortalecer No puedes ver Eres como un máquina o un cuarto Como un mancho el que acaba de conducir Y juraré Esa noche es para siempre Pero es lo único que tiene Y va a doler Como el skater que hace bien de acá Perdí ese truco una y otra vez Como el cineasta que no pudo adaptar bien Pero su filme es lo más visto del mes Y va a doler Es imposible que no lo puedas entender Tú con tan buenos pies Ahora tú tienes que estar Tramando, ensayando con él Así que no Así que algo vas a tener tú que hacer O si no me voy a tener que entrometer Como el surfista que no lo pudo hacer bien Pero su entrenador le hace fortalecer Como un dialen tratando de convencer Adelén, quitonean muy senidos guapes Un creyente argumentando sobre su fe Imperturbable Aunque se pise a los pies Es el que le da Acabándome. La sola. Gracias.